Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. Hoy aprenderemos a hacer un plato original. Lasaña de pollo con zucchini. Esta es tu lista de ingredientes. Una libra de pechuga Mr. Pollo cocida en agua y desmenuzada. Un huevo en daves. Una cucharada de aceite de girasol gustadina. Media taza de caldo de pollo. Una cucharada de puré de tomate gustadina. Una cucharada de orégano seco. Dos dientes de ajo picado y dos cucharadas de albahaca fresca. Tres tazas de queso mozzarella rallado. Un cuarto de taza de queso parmesano rallado. Una y media tazas de queso ricota desmenuzado. Media cebolla perla picada. Una cucharadita de azúcar. Cuatro tomates riñón picados sin semilla. Cinco zucchinis grandes rebanados a lo largo finamente. Dale tu sabor especial con sal y pimienta. Precaliente el horno a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. En una sartén caliente pon el aceite, la cebolla, ajo, tomates, puré de tomate, azúcar, albahaca picada, sal y pimienta. Vierte el caldo de pollo y deja cocinar hasta que haya espesado la preparación. Agrega el pollo desmenuzado y reserva. En una sartén caliente, dora ligeramente el zucchini, agregando un poco de sal. En un tazón aparte mezcla el huevo con el queso ricota y parmesano. En una bandeja pon una capa de zucchini y encima la preparación del pollo. Sobre esto añade un poco de la mezcla de quesos y encima el mozarella rallado. Repite esto hasta obtener tres capas y pon el orégano. Tapa con papel aluminio y hornea por 15 minutos. Y 15 minutos más descubierto para que se gratine el queso. Disfruta este fin de semana con tus amigos. Hablemos, recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-777-6622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde 8 porciones y tiene 337 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Pronaca te invita a formar parte de su familia. Da clic aquí e ingresa a nuestra página web, donde encontrarás los detalles de esta receta y muchas más que te van a encantar. ¡Clickea ahora!